¿Classroom recibe los comentarios como respuesta? Sí, los comentarios como respuesta, pero lo malo es que los ve... Teóricamente, perdón, Richie, teóricamente no. O sea, no se puede dar la respuesta, pero después mira Richie y ahí saca la nota. Ah, ok, o sea, el profesor lo tiene que mirar. El profesor lo mira, pero no le va a lanzar la respuesta como si usted lo hubiera hecho. Ah, ya. No, ese comentario privado va a ser lo mejor. Bueno, si se abre la opción de los otros, está bien. Pero bueno, a mí, yo sé que la tuvieron que haber leído, y los que participaron, si quieren ganarse su puntito, se lo ganan. La pregunta uno decía algo así, ya no la tengo acá. Decía algo así como que todo esto amarillo, ¿qué función cumple en esa columna? O sea, ¿cómo entró Hill? ¿Qué tiene que ver esto con el resto de la columna? El que la tenga un plano, la mira. Los que no participaron ni siquiera enviaron, yo les pongo otro camello porque eso era no. Pero a mil, a mil, a mil, se la leo. Sorpresa, Colombia ya forma parte de otra lista mundial. Una lista de la que es imposible mostrarse orgulloso. La publica Humanis International, entidad defensora de la libertad, y aparecen allí los países donde, teocracia aparte, se limita la libertad de pensamiento y expresión por asuntos de credos, y no existe divorcio entre Estado y religión. Colombia sube al vergonzoso podio por una manotada de casos de persecución de conciencias. Es el único país de América, y a su lado posan siete naciones africanas o asiáticas. Solo eso dentro del, digamos, dentro del marco de toda la columna, ¿qué función cumple? ¿Por qué el tipo empezó por ahí? En fin, no sé. La contesto. Aunque pueda hablar, usted cala. Bueno, este primer párrafo da contexto a todo lo que va a venir en la columna. Bueno, como colombiano no hay un divorcio entre Estado y religión, y eso lo único que hace es avergonzar con ese pequeño dato, y dar el resto del texto de alusión de por qué ese párrafo tiene la razón, por qué Colombia está en ese podio. Ah, ya, pero además acude a un hecho objetivo. Esa es la introducción a la columna. Sí, es la introducción, da contexto. Cala, está muy bien lo que dice usted en la entrada y el contexto, no hay duda. Pero el más parte de un hecho objetivo, digo yo, es, no dice, a mí me parece que Colombia... No, no, eso a mí me parece, son literalmente datos. Es que son datos, ya, ahí sí no hay opiniones. Es un dato que no va con la columna de opinión, es un dato que ya está. Claro. Luego, luego, en los siguientes párrafos, no voy a meter mucho en los siguientes párrafos, está explicando por qué y dando su opinión. Claro, claro. Pero en este, simplemente estando el dato. Sí, bueno, y además el dato es, Colombia forma parte de una lista, esa lista la armó de Humanities International, y lo que dice es esto y esto, divorcio Estado o religión. Entonces, claro, digamos que es muy objetivo en ese sentido, es la introducción, no hay duda. Pero el más le está diciendo, miren, voy a escribir de este tema porque es que vea dónde acaba de aparecer Colombia metido en un libro. Entonces, es por eso que arranca así. Yo creo que bien, Cala, igual la nota, yo ya le envié nota, ¿no? Pero se le sube. Un pico, mamá. Lo otro, profe, es que él también ahí muestra, es como que no es cualquier boba, porque pues la gente leerá y dirá, no, pues es una bobada sin sentido. O sea, no es como algo importante, pero ahí mostrando esos datos ya lo hace ver como algo importante, algo que sí es merecido ver y que no es cualquier boba y que sí está pasando. Bueno, también es claro que es válido, porque en últimas no es acá mismo dentro del país que alguien dijo, sino que es como nos ven por fuera. Y además con el agravante de que miren que estamos al lado del país de los africanos y los asiáticos que hay allá, si hay teocracias. Entonces, claro que sí, claro que sí, está bien ese dato. Bueno, yo ya ni me acuerdo cómo era, qué decía la dos. La dos decía, ¿por qué el autor mencionará los casos que aparecen en color morado? Como, ¿verdad que eso era por colores? Venga, morado, morado es acá. Duque puso en manos de la Virgen de Chiquinquirá la lucha contra la pandemia. La vicepresidenta reforzó el equipo sobrenatural con la Virgen de Fátima. Bueno, y ahí explica cada uno. La ministra del Interior ayudó a promover una campaña de oración por Colombia. Esos tres son los morados. Preferible los que no han hablado, los que no enviaron nada, que se les ocurra algo y quieran participar hoy, háganlo. Ah, bueno, acá hay la palabra episodios recientes. Es que estos episodios recientes es que no alcanzan a estar acá en ese estudio que hizo Humanitas Internacional, sino son vainas que acaban de pasar y entonces el columnista las trae a cuento. Pero la pregunta dice que ¿por qué él echará mano de esos que están morados tres veces, tres textos? ¿Quién se le pide? Pues, ¿puedo hablar yo? Háganlo. Pues, o sea, él lo dice porque aunque no estén incluidos, como que da más o menos como una, o sea, una pista para decir que si los hubiera incluido, o sea, como que si se hubieran visto, también no se hubieran tomado de esa forma. Porque empezando, pues como le dice el primero, Duque puso, en vez de como, por ejemplo, digamos, no sé, algo más, por ejemplo, es normal para no meter a la religión, es decir, como que no sé, dar apoyo, así con simples palabras de motivación, en vez de eso se fue a la religión y dijo que la vida rezaba a la Virgen ni no sé qué dice cuando son, son como esto, episodios en los cuales como que se dejan claro aún más que sin ellos o con ellos, Colombia aún no ha entendido que no se puede estar de la mano de la religión. Están empezando, pues me adelanto un poquito más, la Constitución dice que el Estado y la religión no pueden estar juntos y el Estado no puede financiar algún acto de la religión. Ah, bueno. Ah, más adelante pasó eso acá con esta ministra, ¿no? Que aunque no pagaron, no pusieron la plata, sí patrocinaron un evento por las emisoras. Ah, exacto. Y que, bueno, eso implica un poco de personas atentas a eso, dedicadas a eso, pero son a las que le pagamos por la plata a nosotros. Pero, bueno, yo creo que está muy bien, está muy bien porque ahí ubica la cuestión. Algo que va a ser muy clave después y por eso no lo quiero decir, pero es cierto lo que usted afirma. Si es un presidente y aquí hay libertad de religiones, pues se apega a una nomás por algo, no lo hace gratuitamente. Tal vez ni crea en eso, pero sí le conviene hacerlo porque sabe que la gente sí cree. Entonces son estrategias. Pero es verdad, son tres ejemplos en las que el gobierno, el presidente, el vicepresidente y la vicepresidenta interior acuden, y esto, insisto, no quedó en la encuesta. Acuden, aunque esto sea en el fondo un poco importante, como decía ahorita Lombo. Aparentemente eso lo dicen y como que no, eso no pasa nada. Pero resulta que está ofendiendo un poco gente que no cree en esas vidas y de otras religiones. Y acá supongo que hay libertad de culto, al menos en el papel, es así. Entonces, bueno, claro, es una manera de decir, el gobierno ahí está tomando partido por una de esas religiones y tal. Entonces está bien. Sara, que también tiene puntito. Ay, a Sara yo no le di la nota. Pero la idea es que hablen los vagos que no han enviado. Tercera. ¿Qué frase resume la idea expresada en estos, ah bueno, en esos textos de color morado? No era tan fácil el asunto. Pero es que hay algo que trata de recoger eso. El malo prácticamente lo hace de apóstol. Acá hay un morado, acá hay otro morado y acá hay otro morado. Luego, bueno, luego esto de la Constitución es aclarando lo de este último morado. El malo usa una frase por ahí que trata de recoger. ¿Acá hay otro morado? Ah, lo de un funcionario de la Fiscalía. Pero hay una frase que lo recoge alguien que sí hizo el trabajo, encontró la frase. Pues yo no escogí nada de color morado porque decía que referente a eso, entonces escogí una de las partes de color verde que decía, muchos de los que besan escapularios promueven bandas criminales, se nutren de la corrupción y viven del engaño. Según yo, eso recogía los ejemplos que habían dado. Ah, sí, 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 me acuerdo que leí el de Daniela y que se fue a uno de los verdes que están aquí nomás. Pero es que estos ya están preparando el terreno de algo. La verdad, está diciendo una afirmación que es durísima. ¿No sería Colombia es un Estado laico? Ah, la de la Constitución. Ah, bueno, no, pero ni siquiera. Pero él da estos tres ejemplos y este azul que aparece acá. Ah, bueno, de paso de mamá gallo al teleduque y tal. Pero estos tres, esto que está en azul, dice, no nos engañemos. Es el viejo espíritu medieval y sectario que aún se encuena en algunas instituciones. Esa frase está diciendo, mire, presidencia, vicepresidencia, ministerio, fiscalía, tiene funcionarios altos que todavía manejan estos temas, como en la famosa Edad Media, donde lo que ellos decían, el rey, el virrey, los duques de esas épocas, ellos, lo que decían era la verdad absoluta, aliados con el Papa, aliados hasta militarmente con el Papa, y quien se saliera del rey, pues simplemente era señalado y a veces condenado, etc. Entonces, hay un espíritu sectario detrás de eso que uno no mira y aparentemente es un comentario inofensivo. Pero a punta de esos comentarios, y cada nada, y cada tres días, pues van creando ese espíritu. Y espíritu medieval es que está dejando por fuera al resto. O sea, el que no esté de acuerdo con la religión católica y crean la Virgen de Chiquinquirá, pues se va a sentir como que eso no es para mí. O sea, a nosotros no nos incluye esa rogativa del presidente porque pues no creemos en eso. En fin, o el que no cree en nada, que en este país cada día crece más, que no creen en nada. Entonces, ahí detrás hay un espíritu sectario, tamajito, escondido, en fin. Entonces, esta frase azuleja, la verdad, recoge todas esas informaciones. Entonces, punto para mí, porque no. No, bueno, el verde se acercaba de todas maneras. Y creo que eso es una siguiente pregunta, pero igual creo que vale la pena decirlo. La gente va a tomar esas actividades de religión, como que, ah, mire, es un hombre religioso, seguro va a ser bueno o algo así. Así de paso, aprovechan y cubren eso para, utilizan esa capa para hacer otras cosas. Uy, obvio, es que no hemos llegado allá, es verdad, pero obvio que es así, la verdad. La cuatro decía, ¿qué función cumple el texto en los aparte de color rojo? Porque yo mandé eso por color. Quiero aclarar que no has escribido esta línea. Uy, esa es fácil. Descarten, pues, en repulga la herramienta como móvil de esta columna. Había dos rojos nomás y esa sí es fácil. ¿Quién se gana el puntito? Ah, yo. Ay. Daniela no, Daniela no, Daniela no, Daniela no. Daniela no ha hablado. Habla, lo he hablado. Yo no he hablado. Hay otra, ¿quién dijo no ha hablado? Yo. Daniela, Daniela no ha hablado. Ah, sí, ya habló. Daniela no ha hablado, Daniela. Yo no hablé. Daniela, habla, por favor. Habla. Al fin, sí, sí, hablo, sí. Sí, bueno, sí. Bueno, lo que quiere decir el autor ahí es que, pues, la religión en ningún momento la está deslegitimando, ¿sí? Es lo que quiere hacer ver, es que lo que el ser vivo, pues, repudia es el uso de la religión por parte de los politiqueros que la usan como un escudo, por decirlo así, para verse como santos y para no verse como los hipócritas que son, ¿sí? Porque el pueblo está en manos de la religión. Bueno, mayormente acá en Colombia, gran porcentaje es religioso. Entonces, la política lo que hace es su uso de ello para, pues, es como una cortina para esconder la realidad. Bueno, está bien. Y él como columnista, como columnista, dice, van a decir que es que yo detesto la religión y no sé qué. Entonces, dice, descarten ese refugio a la religión porque estoy hablando de algo objetivo. Y antes ha nombrado por acá otra cosa y tal. Y vuelvo y lo dice en un beso. O sea, vuelvo y lo dice como, miren, ojo, no vayan a caer en la fácil de que es que escribo esto por manía anticristiana y tal. O sea, sin duda, es eso. Bueno, eso era muy fácil. Espera, te veo, Chávez Daniel Líder. Pues eso era para aclarar el objetivo real de esto. Sí, sí. El mal es como una manera de anticiparse a lo que el acto puede pensar. Y le dice, vean, no voy por acá. No es esto. Sí, es eso. O sea, se está previniendo los ataques y después. De alguna manera, sí, eso es clave cuando uno es que hay que aprender a entender cómo reaccionan los demás. Bueno, esa era la roja, ¿no? Y la esquita. Las frases verdes, ¿sí? Las frases verdes, hacia el final del beso, cumplen una función. ¿Cuál será? Frases verdes, solo hay poquitas, ¿no? Ahí acá al final. Ah, ahí sí está la de, Colombia es un Estado laico. Uy, ya está, ya está. Lo indignante es que tanta bendición, tanta oración y tanta invocación mariana y satoral son, a ver, un modelo de legal de hacer política. Muchos de los que venzan los camulares promueven bandas, en fin. Uy, esa de los que no han hablado, ¿quién se la quiere ganar? Hay lauras que enviaron eso. ¿Puedo hablar? Sí, obvio, es el que quiera, pero no hay que nadie generir. Hágale la. Pues, pues eso es lo que se ha venido hablando desde el principio, ¿no? Que la hipocresía de los políticos que solo usan la religión como un método para hacer política. Es básicamente eso. Que mientras hacen política, pues ellos siempre van de la mano de, que están acompañados con Dios, que yo voy a estar de la mano con Dios en mi política, que Dios me está mirando, yo voy a actuar mal y a la final van a terminar haciendo lo mismo de siempre. Claro, claro. Es eso. Con eso pretende quedar bien con la gente. Pues populismo. Populismo puro, puro. Sí. Lo que había cuando me adelanté, básicamente. Uy, hay un ejemplo. Hay un ejemplo histórico de esto, que es el famoso Kiko Gómez, que fue gobernador de La Guajira. Resulta que el tipo era liado de pajacos, asesino y tal. Él mandó matar a un alcalde de un pueblito ahí, no sé, en La Guajira. Él, él, directamente lo mandó matar. Y fue al entierro del man y le convenció a la familia de que lo dejaran echar el discurso. Y en el discurso, por supuesto, eso habla de todos los santos y las vírgenes y todo lo demás, sabiendo que él había sido el asqueroso que lo mandó matar. Entonces, ese es el ejemplo clásico. Y el discurso está grabado en la voz de él. Yo creo que se lo escribieron porque le quedó muy bacán. Y así de sucio y de cochino, mientras estaba mandando matar a ese alcalde, él mismo echó el discurso al día de su entierro, a punta de religión y vaina, sabiendo que es el típico, típico, clásico ejemplo de lo peor que pueda haber. Ese man está preso ahorita como a 30 años. No por ese, por otros casos iguales, los que mandó quebran gente. Entonces, lombo, puntito. Bien. Y nos quedan muy poquitas, nos quedan dos, creo. Ah, bueno. ¿Con qué fin el autor intruye la parte de color ladrillo? ¿Ladrillo era qué? ¿Ladrillo estaba por allá arriba? Vean, vean ladrillo. Fácil. ¿Quién se gana ese punto? De los que no han enviado. Es que es el colmo. Los que no han enviado no quieren puntos de nada. Las Laura Frías que enviaron, pero por WhatsApp, y se supone que sí leyeron, ¿Por qué será? ¿Qué función cumple esto que está con los ladrillos, que es muy obvio? ¿Puedes recalcar que en la Constitución el Estado no tiene nada que ver con la religión? Claro, que está consignado en la Constitución de Colombia, artículo 19, lo de la libertad de cultos, lo que cada cual tiene derecho a profesar la religión que se le dé la gana, y a difundir la individual o colectiva, que todas las confesiones son iguales. Entonces, ¿qué hace el Ministerio del Interior patrocinando una de esas religiones? ¿Así sea la más extendida y la más aceptada? Claro que sí es por ahí. Simplemente que hay una Constitución que nos rige. Así haya congresistas diciendo que no, que le para más bolas a la Biblia que a la Constitución, lo cual es una locura porque no debe ser así. Entonces, está bien, bien, ya, un tico. Bueno, y nos queda una, creo. Ah, no, nada menos. ¿Cuál es la tesis? Creo que en medio de todo lo que hemos venido diciendo, la tesis quedó como clara hace rato. Pero alguien de los que no ha hablado si quiere ganar ese punto, hágale a mí. O bueno, todos de los que ya hablaron, porque ya sabemos. Yo la tengo aquí escrita, ¿la puedo leer? Ágale, Ágale, Daniela. Bueno, la política se ha transformado en un caldo de cultivo para la hipocresía, usando la religión como un escudo donde se predica y no se aplica, y sobre todo donde los actos más deshonrosos los cometen los politiqueros camanduleros vacíos que se muestran con cara de Salvador ganando el favor a punta de mentiras. Perfecto, perfecto. En Colombia hay muchísimos de esos casos. Entre más corruptos, más aliados de matones, más todo eso, más rezan. Y más salen a dar pantalla de que rezan, para que la gente crea que son ellos los buenos, entre comillas. Entonces, está muy bien, Daniela. Y ahora, si la última, el significado de las palabras pío y laico son importantes para entender el texto, si usted lee el texto y no sabe que es pío y laico, eso nos va a dar un poquito en la pregunta. ¿Quién se le mide? Yo le digo, yo le digo, pío, pío es alguien, alguien devoto, alguien que cree mucho en la religión, que anda pegado en la iglesia, y laico, pues, tiene dos significados. ¿Qué laico puede ser el Estado laico, que no está pegado a ninguna religión? O el católico que es, ¿cómo le digo? El católico que no hace parte del premio de los sacerdotes y los arzobispos. Claro, claro, es eso. Son contradictorios, digamos, pero sí son claves para entender. Pero no, o sea, pues... O sea, tampoco hay mucha necesidad, ya que la columna lo deje demasiado claro, no hay necesidad de saber tantas palabras. O sea, si la sabe, pues, mucho mejor, pero no hay tanta necesidad de entenderlas. Ah, ya le entiendo. Bueno, bueno, es verdad que da muchos ejemplos y aclaraciones. Es que la columna es tan clara que cualquier persona que no sepa esas palabras va a saber de qué se refleja el tema. Sí, perfecto. Lo que pasa es que en el mismo test...